Que traemos para ustedes hoy, en esa noche, el tema que nos dice... Así Dice el gabacho, la cámara chambera Eso para los bailadores, vamos a empezar a bailar, se llama y se titula la nueva cumbia buena, corregida y aumentada Eso para saludar, para mi chamaco Crazy Plus, hasta Chicago, Illinois Y échale con sabor, vamos a bailar cumbia Y va de nuez, que suena la cumbia Y nadie, que nadie se me quede sin bailar Todo el mundo, al centro de la pista Venga para la camarita chambera Ese es Tony Placadoro Vamos a bailar cumbia Fúmale, fúmale ingeniero Échale humo, ritmo, sabor Oye la cumbia perrona Oye con sonido, pasión latino Oye Sonido Pasión latino Oye la cumbia perrona Échale con sabor Se llama la nueva cumbia buena Así se baila Así se baila Así se goza Desde la coronita Night Club Que baila Que baila la chiquitota Vamos a bailar Se llama la cumbia buena Está pasado del sabor Oye con sonido, pasión latino Dice Pasión latino Así suena la cumbia La cumbia buena Oye la cumbia Oye la cumbia Oye la cumbia Oye la cumbia Ya llegó mi compadre Sonido latino Es serio Esa noche Y dice Viene el acordeón Baila ese ritmo Baila Esas manos arriba Para todos los pueteros San, 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 san Échale con sabor Oye la noche Misa llena Misa llena Desde la coronita Night Club Échale con sabor Así suena la cumbia Perrona Venga para la camarita Chambera Ese Tony Placadoro Échale con sabor Venga esos pasitos Esos pasitos Perrones Rimo sabor ¿Cómo se llama? La cumbia buena Esa pasada el sabor ¿Ay con quién? Es un mito Pasión Latino Échale con sabor Cumbiazos Cumbiazos Cumbia Sigue Díganse el sabor Hoy merece saludar Para mi compadre Mister Carrasco Dice Todos Suena Y dice Con la mano arriba Con la mano arriba Así eres Pues pero Eso Y dice Sosa 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 Dice Se llama La cumbia buena Eso para saludar Para Crisis Plus Y todos los Pacerlocos Pasionoso perro Que se escuche De putazo Pasión Pasión Hoy dice Venga para el sonido Chamba Oh Y toda la chamba María Hoy desde la coronita No incluye Solo buena música Oye pero Que sabor Hoy con sonido Cancionadino Se llama La cumbia buena Pero bien buena Buenota Y así baila La chiquitota Y échale con sabor En esos pasitos Terrones Oye Se llama La cumbia buena Eso para saludar Para mis dos princesas A Sotehuacán Puebla Para Ashley Mariel Y Gaby Próximamente Ya nos vemos Oye que sabor Viene Venga saludos Para Sergio Castro Galicia Mariano Para Lázaro Marín Toda la gente De San José Mi aguantá Puebla Oye que sabor Dice saludos Para la gran familia mexicana Dice para la mugre Atlixco Puebla Dice Algo de la banda MS Échale sabor Solo buena música Oye que sabor Oye la cumbia Rona Rona Baila 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 Ese ritmo Baila 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 Ese ritmo Y ya se va el sabor Y ya se va la cumbia buena Gracias por ver el video